Dijimos, vamos a hacer una canción melódica diferente de las canciones melódicas que vamos a hacer. Entonces hicimos una canción donde una parte se repetía casi igual que la otra parte. Cuando vino a buscar Llanes una canción para grabar para un disco de él, que era el primer disco que iba a hacer en la Columbia, me dice, ¿no tenés algún bolero? Y yo dije, tengo un bolero. Y no era bolero. Y al mismo tiempo que se lo pasé, se lo pasé a Río Lobos. Y me dice, bárbaro, sí, yo lo voy a hacer. Montamos el bolero y él se fue a Cuba. Daniel Río Lobos llevaba, sin darse cuenta, una bomba en su repertorio. Daniel me estaba grabando el bolero. La verdad es que Río Lobos estaba marchándose para Cuba. Ya empezaba el camino del vete de mí. ¿Sabes, Daniel? Cuando Daniel Río Lobos toma la canción y se va a Cuba, me escribe una carta enseguida de su llegada. Me dice, yo no sé qué pasa, tu bolero es un despilote. Y yo decía, ¿y qué va a pasar? Que los tipos se dieron cuenta que no es bolero esto. No sabes el éxito que tienes. Compusiste el himno de Cuba. Acá no hay nadie que cante que no lo haga. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal. Que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad. Tengo las manos tan desechas de apretar. Que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? El padre. Hola de nieve tenía una sensibilidad fuera de lo acostumbrado por lo menos cuando descubrimos que este tipo cantaba y que cantaba así, que lo ponía la piel de gallina ahí la cosa cambió fundamentalmente para mí fue una gran satisfacción saber que el corazón tomaba el detenimiento y que no iba a interpretar de la forma que lo hizo en una cosa así de tres minutos pasar por todas las circunstancias, terminar llorando me pareció una cosa sumamente lorando ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos